Aleluya Señor con su familia Padre Santo usa sus aparatos Señor Te lo pido Porque solamente Tú eres el Rey de Reyes Y Señor de Señor Aleluya Santo es tu nombre En los tiempos De Noé Cuando el diluvio Universal A la gente Les hablaba Aquel varón Que ya nunca Más pecará Contra su Dios Porque yo Yo vería Por cuarenta días Sin cesar Abrenos Noé Abrenos Abrenos Noé Abrenos Noé Abrenos la puerta Y ya nunca más Y ya nunca más Lo daremos Lo daremos Noé 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 Dios nos quiso escuchar, porque nos arrepintieron, cuando les habló Nui. Ahora en estos tiempos, la gente está peor. Pero ya se acerca, el terrible día, el juicio de Dios. Abrenos Nui, abrenos la puerta. Abrenos Nui, todos gritaban. Abrenos Nui, abrenos la puerta. Y ya nunca más, y ya nunca más dudaremos.